El análisis superior le va a enseñar cómo entender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Imagínese un partido de fútbol, soccer, o un partido de béisbol, o un partido de cualquier deporte, una pelea de boxeo. ¿A quién le hace caso? ¿A lo que están gritando la barra brava en la tribuna? ¿A lo que grita la porra oficial? ¿A lo que grita el cuerpo técnico? ¿O a lo que sucede en la cancha? ¿Cuándo escuchamos a Donald Trump decir que, bueno, a lo mejor no es bilateral, pero puede tener un Tratado de Libre Comercio con Canadá, otro con México, o con los dos, o la combinación que sea? ¿A quién le cree? Cuando ve a Leipzig decir que va a ser una ronda complicadísima y que van a tener que trabajar muy duro. Lo que estamos viendo es como muchos fuegos de artificio. O cuando el comentarista emocionado dice, ante el endurecimiento de la renegociación, el gobierno mexicano dice que se podrá parar, o que no sé, cosas que lleva diciendo desde enero el gobierno mexicano. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que importa es lo que está pasando a puerta cerrada en los Estados Unidos en este momento. Estamos viendo que negocian reglas de origen, sector automotriz, servicios financieros, telecomunicaciones, agricultura, salarios, son una ya gran cantidad de mesas y las cuales ya empiezan a tener papeles en blanco y negro. La primera y la segunda ronda eran básicamente de poner las reglas de combate de cómo se iban a hacer. ¿Cómo le fue hoy a México? ¿Qué sabes? Lo que sé es que se está negociando, que ninguna de las propuestas, tú vas a decir que sé, ninguna de las propuestas irracionales o absurdas o que México considere inaceptables han sido puestas sobre la mesa. Ninguna. Ninguna. En ningún momento se ha hablado de la posibilidad de cancelar el acuerdo comercial o de partirlo en tres bilaterales, tampoco. De lo que se está hablando es de los mecanismos y los puntos de negociación en las diferentes partes. No hay, como ocurrió en la ronda pasada, donde se llegó a acuerdos, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas, no hay ningún tema que se filtre, pero ya se está negociando la parte fina del tratado. Cuarta y quinta ronda van a ser. No ha pasado nada, entonces. Se está negociando, pero no se ha concluido nada. Ya se concluyó pequeñas y medianas empresas, ese ya está concluido, pero no vamos a saber hasta el final, porque se va negociando. ¿Cuándo es el final, David? Ellos calculan siete rondas en una de las negociaciones más intensas de cualquier tratado de libre comercio en la historia. Descansan dos semanas, negocian una. Ya me puse nervioso. Descansan una ahí. Descansan dos, negocian una. Pocas veces en la historia del mundo se ha negociado con tanta rapidez. Yo lo que seguiría insistiendo es en que México va a tener una buena renegociación o se va a levantar de la mesa. Si México se llega a levantar de la mesa, si se llega a acabar el tratado de libre comercio, ¿realmente qué pasa? Sectores automotriz, a ver, sectores como el automotriz, el arancel máximo que tendrían que pagar, salvo en las pick-ups, sería del 2.5%. Eso no saca de mercado. La mayoría de los productos que importa México no los importa de los Estados Unidos, los importa de otras regiones del mundo. Los impuestos que podría poner Estados Unidos son sustancialmente menores a los que podría ponerle México como aranceles. Y hay una diferencia fundamental que esa la tenemos que tomar en cuenta. A principios de los 90, México sí necesitaba un aval. Hoy ya no. Hoy ya no. Hoy la inversión llega porque México es una economía que funciona fuerte, sólida, que está creciendo. Entonces yo diría que hay que ver lo que está pasando, que están pasando cosas muy intensas pero desconocidas, y no hacer caso a todo el demás ruido. Remátala, David. Hoy enviaron al Senado de la República las regulaciones para las empresas fintech, en las cuales son las empresas de tecnología financiera para diferentes sectores. Y llama la atención que en este proyecto de regulación se reconoce a las criptomonedas.